Chicos, ¿podemos hablar de mí un momento? Siento que mi estado de ánimo parece una canción de Korn De verdad, por favor, necesito vuestra ayuda ¿Podemos dejar de hablar del puto Will Smith y hablar de mis sentimientos? ¡Chicos! ¡Estáis obsesionados con esa mierda! He visto que hay ya hasta... Hasta vídeos de Will Smith con el fondo de croma por si quieres meterlo en tus vídeos Tus juegos de PC más baratos en... No, espera, no, esta era la del Alien, me raya, perdonad Cansado de que jueguen con tus sentimientos Pues ponte tú también a jugar gracias a las claves que venden en Instagaming Ya os recomendaba incluso antes de unirme al programa de afiliados Así que enlaces en la descripción, nenes Bueno, ya que probablemente estáis en racha dándole a saltar Permitidme deciros que va a ser una intro muy larga Necesito vuestra ayuda, lo digo en serio Así que, si no te interesa la intro Voy a dejar una marca de agua, yo que sé O tal vez abajo, no lo sé Para que os saltéis esta parte de esta intro porque va a ser muy larga Como, como, como mi... Como mi vida ¿Qué esperabas que iba a decir, eh? La cuestión es que yo ya no sé si es la crisis de los semiconductores O de los mierdiconductores, tíos Porque no sé qué pasa que cada puta cosa que compro me trae un problema Sabéis que mi plan de estrategia en la vida es vivir de mi madre hasta que pueda vivir de mis hijos Pero está fracasando, tío Porque hace un tiempo, a que no sabéis qué Tuve que comprar un lavajilla Resulta que cuando creces tienes que pagar tú las cosas de la casa No, en serio, se jodió el lavajillas y quise comprar uno nuevo Que además tiene una bandeja extraeble porque mi madre tiene problemas de cadera, etcétera, etcétera Total, que voy al Wharton y pillo uno y vienen a montarlo En plan, el lavajillas, no a mí, ni a mi madre Con la mala suerte de que se lo cargaron, ¿vale? Se lo cargaron, el lavajillas está lleno de abolladuras Necesita una apoyadura Total, que hablo con Wharton y me dicen que no se hacen cargo Que yo firmé una hoja diciendo que el lavajillas estaba bien Y yo ya, cuando lo compré, cuando vino, estaba bien Se rompió durante el montaje Y ellos, ¿y por qué firmaste que estaba bien? Porque estaba bien ¿Y por qué firmaste que estaba bien? Porque lo estaba, se rompió durante el montaje Eso es imposible, has firmado que está bien ¡Joder! ¿Cómo coño voy a poder firmar si algo está bien montado? Si para saberlo tengo que desmontarlo, ¡coño! ¡Hostia puta! Total, que voy a la OCU Ya sabéis, para el tema de la ayuda al consumidor Pago las cuotas Y al cabo de unos meses me dicen que no se responsabilizan de absolutamente nada Y que no pueden seguir ayudándome Porque los de Wharton no les contestan los emails Vamos, que doble tic Yo sé mucho de eso Esa es una, pero hay más Pero I'm not done yet Sigo ¿Sabéis que soy un auténtico audiófilo? No confundir No soy tan youtuber aún Fui a una página que se llama Supersonido A comprar un reproductor Dado que el mío, ¿a qué no sabéis qué? Ripping dead Hasta mi moto está mejor Total, que lo compro Llega, está roto Lo devuelvo No les queda stock Me ofrecen otro Lo compro, pasan semanas Y resulta que también se les ha roto Así que ahora tengo que comprar otro De hecho, me he dado cuenta mientras grababa este vídeo Pero espera Que aún hay más Sigo Cont ¿Os gusta lo que veis ahí? ¿A qué mola? Está guapo, ¿eh? Pues después de pasar toda la noche montándolo Me llegó un monitor roto Pero eso ya está solucionado Pero llego roto Sigo Cont Me compré un mando de play and game Granate Soy un chico al que le gusta llevar la contraria Y a que no sabéis qué El panel táctil falla Si vas a echar una foto en el Trade Club Puedes ver cómo se queda eternamente rotando y rotando y rotando Como si estuvieses haciendo así Con el dedo Pero esperad El otro día Como me quiero comprar una moto de verdad Me tengo que sacar el A2 Así que estoy practicando con mi moto Y esta es buena Es de las que os molan Estaba aquí humillándome un rato ¿Vale? Para no perder la práctica sobre aquello con lo que me gano la vida Y he dicho Voy a practicar un poquitín el carnet A2 Porque esto ya está la polla de este trasto Y bueno pues Quiero una moto mejor Total que cojo unas piedras Las pongo ahí en medio Todo rigurosamente medido De la manera más humillante ¿Eh? Ya que no sabéis ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué es eso? Resulta que tiene una fuga De gasolina Con 7000 kilómetros Entonces ¿Por qué os cuento todo esto? Además de para desahogarme Y desfogarme Porque estoy muy frustrado Con esta situación Lo primero No lo he hecho Para que Me busquéis una denuncia Con las marcas Que he mencionado No Solo lo digo Porque forma parte De la experiencia De lo que ocurrió Pero por favor No me la liéis Que soléis hacerla Pero por favor No me la liéis Que soléis hacerla De oh Me voy a meter A hacer reviews Extremadamente negativas A ver si les hundo el imperio A estas multinacionales Que se han metido Y han tratado mal a Billy Cherokee Que debería tener Pedigree Por ser youtuber No nene Me podéis meter en un lío Cuidado Pero Chicos Con el tema del lavavajillas Me podéis ayudar Me podéis poner en los comentarios Que puedo hacer En plan A donde hay que denunciar Si puede costar dinero Porque mi madre siempre me viene Con cosas de Las costas del juicio Es que dentro de unos años Te tocará pagarlas Y te va a salir más caro El collar que el perro Entonces Me podéis echar un cable Hay alguien que haya estudiado Estudiar en mi canal Ya En serio No hay algún abogado O algo que me pueda explicar Un poco como funciona esto Que podría ocurrir En el mejor de los casos En el peor de los casos Para que pueda zanjar Un poquito este asunto Y hablando de zanjar el asunto Vamos a entrar en materia Y vamos a empezar a hablar De lo que era el vídeo Gracias por los suponeres Es que no tengo ni puta idea De qué hacer No os voy a mentir Ya estamos Tenemos ready La playstation Y es que lo cierto Es que han pasado tres días Damas y damas Yeres Disfruten De la sesión de ASMR Welcome To my playstation Ha llovido mucho tío Ven vindos No mi playstation 3 Porque vamos a jugar A gran turismo Por el culo Te la inco O del cual Por cierto Incluso guardo el trailer Del E3 del año 2009 Porque me impresionó bastante Pero este vídeo No es para hablar de eso Tampoco lo es Para hablar de un puto Lavavajillas Es para hablar De la que probablemente Es la prueba Más difícil De la historia De toda la saga Gran Turismo Es más difícil Que la madre De tu mejor amigo Iba a levantar ampollas Porque tiene algo que ver Con el archienemigo Oficial de España También conocido como Lewis Hamilton No Ese fue en el Gran Turismo Sport Con Sebastian Vettel Y es que en Gran Turismo Parecen tener Una extraña obsesión Con ir trayendo sucesivamente A enemigos De Fernando Alonso A la saga Ah por cierto Sabéis que está prohibido Hablar de Formula 1 En este canal O sea prefiero que habléis De política Va a traer menos sangre Solo yo puedo hablar De Formula 1 Y es que Sebastian Vettel Es un piloto Que me encanta Me gusta muchísimo Lógicamente al igual Que con muchos otros Pilotos de la parrilla Pues ya han pasado Sus años de gloria Pero sin embargo Tengo el privilegio De tener algunas personas Que le conocen Y todos me hablan de él Digamos que Le veo un tío fiel A su personaje Tanto que puede Que ni siquiera exista Dicho personaje Me gusta la gente Transparente Me gusta la gente Que va de cara Me gusta la gente Que le echa huevos Y Sebastian Vettel Parece encajar Dentro de este papel Además siendo extremadamente Competitivo En la fórmula Ahora con el puto Aston Karting Pues tal vez no Pero todo el mundo Me habla muy bien De él De que es muy cercano Se toma tu tiempo Para hablar contigo Incluso si coincides con él Eso es algo que La inmensa mayoría De otros pilotos No harían Probablemente hasta yo Tendría jodidas dificultades Si me acercase A la cifra de seguidores Que ellos tienen Por lo tanto Q2 para él Anyway Vamos con el cuento De Hansel y Vettel Iniciando el Gran Turismo 5 He de reconocer Que tengo que haceros Otro vídeo Rememorando un poquito Lo que es Gran Turismo 5 Oh fuck Buen clipping Rememorando Lo que es toda la saga Gran Turismo Pero para este vídeo Solo vamos a hablar Del desafío Que os estoy mencionando Era una muy buena intro No me digáis que no Vale Estamos en ¿Qué coño es este menú? Parece el tablero De un juego de mesa Tío Madre mía Mira que eran Mira que a ver Que a mí me encantaba Cuando le pillas el tranquillo Estos menús Se hacen muy atractivos Pero hostia Este era rebuscadito Este era complicadito De interpretar No voy a tirarme Mucho el pisto Algún día analizaremos Gran Turismo 5 A nivel gráfico Físicas Cómo fue la recepción De este videojuego Y es que de hecho Me he comprado El 5 prolog En el puto game Así que Bueno Habrá vídeos De todo este asunto Dicho esto Tiene que haber aquí Era en especial 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 raro Diferente Vale Bien Ahí estamos En eventos especiales Hay muchos eventos especiales Que podríamos incluso Revivir en directo Algún día Bueno algún día Hablando de directo Como si hiciese directo diario Algún año Podríamos revivir En directo Los eventos especiales De Gran Turismo Pero vamos a ir a Este de aquí Que requería por cierto Nivel 30 Que era un nivel Bastante considerable El reto Reto X De Sebastian Vete Ja 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 El reto X De Sebastian Vete Es de todo A menos lo que estáis pensando Vale No es como Ese videoclip Que hizo Ramstein Que hubo que publicar En YouPorn En vez de en Youtube Porque bueno Por motivos obvios Enfrenta ya a Sebastian Vete Tener un coche de sueño Fruto de la colaboración De Red Bull Y Gran Turismo Y es que Creo que fue a raíz De este evento Que nació un poco Lo que sería El primer prototipo De Vision Gran Turismo En la era moderna De lo que si que sería Vision Gran Turismo Porque sabemos que Gran Turismo Ya desde los inicios Hacía colaboraciones con marcas Y les permitía implementar Coches que no existían Que representasen un poco Lo que era Los ideales de la marca Y a donde se orientaba El diseño de los vehículos De cara al futuro Ya sabéis Concepts y cosas por el estilo Sin embargo Esta fue la primera Gran puta ida De olla de Gran Turismo De meter un coche Capaz de romper el videojuego Vamos a ver lo que Era el video de presentación Vamos a disfrutarlo Este era el video de presentación Con el cual Nos adentrábamos En este nuevo evento En este nuevo reto Fruto de la colaboración De Gran Turismo Y Red Bull ¡WAT! ¡Chori! ¡Mi rentamazo! ¡Op! ¡Dramanbase! ¡Qué verde! ¡Verde Top Gear! ¡Verde Top Gear! ¡Hola! Mi nombre es Sebastián Fettel Soy un profesional Racer No cabrón Tu nombre no es Sebastián Fettel Tú eres la actriz De Medium Madre mía Ay que bonito Estos planos de túnel de viento Siempre me han gustado un montón Pero este es el 2000 Vale Tiene un diseño insólito Y futurista Vale Este es el 2010 El 2011 Tenía el alerón Ensanchado Híbrido entre un monoplaza De Fórmula 1 Y un prototipo Ya Bueno a ver Es un híbrido Entre un Fórmula 1 Y un caza de combate Cabrón Tampoco es un prototipo Pero Eso es muy interesante Pero esto proporciona Las ruedas carrozadas Mejor aerodinámica Que la de los coches De Fórmula 1 actuales Y es que eso es cierto Por eso siempre os digo Que la Fórmula 1 Está condenada A carrozar las ruedas Porque generan Mucha turbulencia En los coches de ruedas Abierta las turbulencias Generadas por los neumáticos Merman la aerodinámica Muy, muy cierto Es probablemente Una de las mayores desventajas De los open wheel Cuando el coche va a 300 La parte superior de los neumáticos Está expuesto en aire Que se mueve unos 600 Tío Es una barbaridad Y además se opone Al propio movimiento del aire Entonces Claro La resistencia Es una barbaridad Chicos Claro Pero bueno Lo más relevante del X Era ese Dios La cúpula Es verdad Es verdad La cúpula Pero lo más relevante No era que las ruedas estuviesen carrozadas Era el ventilador Que tenía detrás Capaz de generar Efecto suelo Potenciado Como el chaparral 2J Era si mal no recuerdo Ahí está Ahí está Ese es el ventilador 1500 caballos Y sin hibridación Y por cierto Fijaros que el motor es V6 Y suena como un V8 Eran otros tiempos Que bien hechos estaban Las animaciones En este videojuego Para ser tan antiguo Playstation 3 A ver si hombre ha andado Con un poquito de De me he dejado el plug En el culo ¿No? Pero Pero por lo general Estaba bastante bien Oh Solo un display I don't just Anticipate Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Intentar petarnos A Sebastian Vettel En su reto X ¿Vale? Hay que participar Y la primera sorpresa Que me llevó a dar este video Es que la tengo en bronce Tío No recordaba lo difícil Que era esta prueba Y el otro día Cuando fui a grabar El video de presentación De Gran Turismo 5 En el canal Intentando rememorarlo Preparándolo para un video Me percaté De que están en bronce Entonces Esto tiene que ser difícil De cojones Yo era muy buen jugador En Gran Turismo 5 En este videojuego Fue de los primeros En los que Empecé a ser competitivo De hecho Fue el primer juego En el que yo entré En un equipo Quitando Trackmania Y el famoso TDG Terapia de grupo Que ya adelantaba Acontecimientos Entonces Vamos a intentar batir A Sebastian Vettel En todos y cada uno De estos circuitos Siendo Honor Broking GP Monza Que se me hace un coñazo Y Suzuka Putuca Que va a ser el más divertido Dicen Que esto es la prueba Más difícil De la historia de la saga Y no me cabe la menor duda Porque tengo un puto bronce Tío Ay mierda Le va a cargar Va a tardar Dios Se va a echar en falta El SSD De la Play 5 Tío Madre mía Mira esos tiempos de carga Aunque ahora creo que pegamos Sal Eso es Ahí está Era un joke It's a prank bro Entonces Si nos queremos follar A Iggy Pop En este reto No voy a utilizar el mando Estamos locos Es imposible Me he traído Este bad boy Porque era compatible Con mi Playstation 3 Tenía aquí un switch Para Ahí está Modo Playstation 3 Y es que Drive Hub No ha sido capaz De hacer compatible La Playstation 3 Con mi Fanatec de 2 A ver Tampoco le pidas Esperas al hormo O sea Drive Hub No va a hacer Que si te lo metes Por el culo Seas capaz de viajar Al pasado Apoyarte a tu madre Vale No Para eso necesitas Un DeLorean Macho No le puedes pedir Tanto a un Drive Hub Vale Entonces Aprovechando Que tengo bastantes volantes Cogiendo polvo He decidido montar El T300 Y es con lo que Vamos a intentar Petarnos este reto De Sebastian Vettel Vamos allá Vale Llegó la hora de la verdad Vamos a ver si esta vaina funciona Oh 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 De verdad Ya me están viniendo Los Fills A suspender Todas las asignaturas Del boletín Venga Yo tenía cámara De la pedalera En este setup Oh Nice Let's go Vale Pues con eso puesto ahí Yo creo que ya podemos Darle cañita ¿No? Lo Oh Dios mío Eso no era un vídeo Cámara rápida Es verdaderamente Ese es el vehículo Que vamos a utilizar En fin Circuito de Nürburgring GPF En el chat Desafía a Sebastian Vettel Vettel En el trazado GPF De Nürburgring Hogar del gran premio De Alemania Donde hacen cosas buenas Saldrán de boxe Si tendrás una vuelta De reconocimiento Y una vuelta de crono Para intentar superar Esta control Se ve de la derecha Y 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 se ve de la derecha Podrás alcanzar a Sebastian Vettel Al pilotar el X 2010 Hay que tener tres factores En cuenta Lo primero es no girar Demasiado tarde Vale Gracias Lo primero Hay que tener diversos factores Tienes un volante Vale Hasta el menor retraso Al girar Puede tener consecuencias Desastrosas A ver tiene sentido Claro Porque está recorriendo Muchos metros por segundo Porque corre mucho Pero vaya El segundo es frenar pronto Para frenar Desde 400 kilómetros por hora Requería una instancia Frenada más larga De lo que pueda parecer Y una mierda Recuerdo que este coche Frenaba como si Interpusieras un muro de cemento Delante del mismo No tenía problemas de frenada Requería una instancia Frenada más larga De lo que pueda parecer El tercero y último Es no abusar de los pianos El X 2010 Es un coche aspiradora Ya que usa un ventilador Para generar apoyo aerodinámico Por lo que si pisas un piano Con los cuatro rodos Podrías desestabilizarlo Eso es partiendo De la base De que el motor de físicas De Gran Turismo Llegase hasta ese punto Y Existiese un modelado De efecto suelo Pero ya os adelanto Que no Era un multiplicador De grip Le subían el grip Al coche Y ya está Y luego le daban La forma de un ventilador Detrás No existía Tal cosa como un modelo Aerodinámico A esos niveles Lo dudo Dudo que se desestabilice Pero bueno Otro factor que deberás tener En cuenta en este trazado Es la primera curva La caída del interior Es bastante pronunciada Por lo que deberás evitarlo Si puedes Otro punto crítico Es la frenada Al entrar De la chican Vido Deberás frenar a fondo Para reducir Desde tu velocidad punta Pero hay pocas referencias visuales Con lo que resulta fácil Entrar Demasiado rápido Deberás buscar otra forma De determinar Cuál es el punto idóneo Para empezar a frenar No me cuentes tu puta vida Quitamos las ayudas Y le damos caña Cambio manual Sin trazada Quitamos el control de tracción Antiderrape Si Chicos Puede ser que el antiderrape Fuese esa famosa Ayuda chetada De Gran Turismo Que te multiplicaba El grip Insisto No era No era como tal una ayuda Que se activase Cuando El coche empezaba a derrapar Como un control de sabría Sino que literalmente Te incrementaba el grip Para que derrapases menos Y todos los jugadores competitivos Se lo activaban Creo ABS Vale iremos con ABS Al 1 Voy a poner el puto glutac A la cámara Y empezamos Pensaba que se fue un Que según me fuese mejor en Youtube Sería menos tapucero Pero Me parece a mi que Me parece que se estaba confundiendo Let's go Wow Bueno veamos de que va esto Vale 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 Tenemos una Nintendo Switch Como volante Que no ha cambiado nada En siguientes versiones De Gran Turismo Y vale Vamos a darle caña Let's go Wow Wow Oh Joder 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 Hola Hola Que vuelca Stop me Como la moto Madre mía No tiene apenas forza Que el volante Está bastante muerto De reconocer Joder Joder Si que era pronunciada Tío Acuérdate Acuérdate de no frenar Demasiado tarde Había olvidado La puta locura Que era llevar este trasto En el Gran Turismo 5 Me hace gracia Me hace gracia porque Coge con asco El volante Lo coge como con miedo Con grima ¿No? Con Oh 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 Vale Pero es que el agarre mecánico También era absurdo Puede parecer un coche Donde todo te lo da la aerodinámica Pero no Fijaros que en esta curva lenta ¿Qué coño ha sido ese giro? Oh Oh Se le fue mucho la olla A Polifoni Con este vehículo Pero Oye Yo lo agradecí Yo lo agradecí mucho Porque como experimento Ahí hemos perdido claramente Todo el efecto suelo También Como experimento De Hasta donde llegaría La Fórmula 1 De no ser por Miquel La puta Maldito seas Michael Masi Hasta donde llegaría La Fórmula 1 De no ser por Todas las limitaciones Que tenemos La verdad Que era No sé Era un experimento interesante Por ejemplo Descubrir lo de que Las ruedas tenderían a carrozarse Y cosas por el estilo Era guay Las S de Sumaca Era 350 Sí Las S de Sumaca Jeje Joder A ver Empieza a ser difícil Porque parece un poquito Survival ¿No? Calculo Calculo Cara de culo Que Debería bastarme Con Hacer la primera vuelta Porque como podéis ver La primera vuelta La hacemos desde boxes Y es cronometrada A pesar de todo Debería bastarme Con hacerla En un 1-0 1-0-7 Que es un tiempo Bastante bueno Y hacer la siguiente vuelta Bastante decente Para poder sacar el oro Que presuntamente Es el tiempo Que hizo Sebastián Fettel Que me parecería Mucha casualidad Teniendo en cuenta Que termina En 0 No sé si era un poco Paripé Porque en los retos De Lewis Hamilton De Gran Turismo Sport Sí que creo Que todos los tiempos Que tenías que batir Eran tiempos reales Que había hecho Lewis Hamilton No sé hasta qué punto Estamos enfrentándonos Literalmente A Sebastián Fettel Pero por lo menos Es el reto Que se nos ha propuesto Así que Vamos a ver Si somos capaces De batirlo Este es más o menos Mi quinto intento Saliendo desde boxes Hay que tener Mucho cuidado Joder Dios De verdad Es que cada curva Es como un semáforo De salida Es un tiempo de reacción Es un Joder Tira el coche ahora Sabes Es de verdad Creo que Precisamente Este Joder 1-0-6-7 Y yo creo que lo tenemos Yo creo que lo tenemos Derrápalo aquí Lo derrapas y entra Lo derrapas y entra Es bastante absurdo Eso no tiene mucho sentido Pero Yo creo que esto Es precisamente un reto En el que te beneficia Tener monitores Buenos Suponiendo que esto Se empece en consola Porque siempre vamos a estar Jugando a 60 frames por segundo En esta Playstation 3 Y da igual que tengamos Un monitor mucho mejor O mucho peor Por cierto Creo que es la primera vez Que estoy Narrando una vuelta Al mismo ritmo Al que va el coche En plan El rollo Eminem Eminem Slim Shady Pero vamos Lo he dicho Creo que Creo que hemos pisado Tierra Creo que es un coche Un vehículo Una combinación Con la que nos perjudica Especialmente El no poder pasar 60 frames por segundo Porque joder Esto requiere un tiempo De reacción Y una latencia baja Que joder No se hasta que punto La consola Era capaz de ofrecerlo Mierda Ahí la hemos cagado Ahí la hemos cagado Hay que hacerlo En 1-0-2 Creo A tomar por culo ¿No? Vale Estamos a 5 segundos Estamos a 5 segundos Cámara de capo Cámara de capo Ya está Modo tryhard Vamos ¡Oh! ¡Madre mía! Grindando Y eso es lo que le ayuda Bastante a girar ¿Veis? ¡No! Esta es la buena Te lo prometo No vas a romper más mandos Y no vas a romper más tu hombría Esta está hechísima Venga La vas a dejar entera Porque esta es la tuya Chicos Ya lo tengo ¿Vale? Ya le he pillado el tranquillo Esta está ¡Fua! Hechísima Más hecha que La madre de tu mejor amigo Venga Vais a flipar de primeras Porque Como podéis ver Es un coche de rally No se siente como O sea Se siente como un coche de rally Porque Sales acelerando a tope En primera de las curvas Tío A pesar de tener 1500 caballos Como si fuese tracción total Porque tenemos unos neumáticos Del puto futuro Joder Perdonadme Es que Es el primer coche Al que no le puedo seguir el ritmo Al hablar y comentar Normalmente yo soy bastante más rápido Y me llamáis Seminem Pero ¡Ah! ¡Ah! Pero Como podéis ver ¡Ah! ¡Ah! Joder Vale ¡Ah! Perdonadme Perdonadme Una recta o algo Una recta Que se me hace como una curva En este coche Pero Vale Como podéis ver Es un coche Extremadamente absurdo Y rompe completamente Las físicas del juego Sales en primera de las curvas Acelerando a tope Que no se enrosca No patina Los pianos No hacen en realidad Absolutamente nada Al efecto suelo Como vamos a poder comprobar Después en cuanto pise alguno Como acabo de hacer Pero bueno Es Es un absurdo Vale 1034 Ahora mismo estaríamos Dentro del oro Por medio segundito Si hacemos la siguiente vuelta En menos de 1045 Lo tenemos Salimos en primera Fijaros que hay que entrar Sobrevirando El coche es estúpido Porque se siente tan supirador Que haces la escandinava Tío ¡Oh! Nos hemos agarrado el piano Ahí que viene Esta pinta muy bien Pinta muy bien esta Entras Haciendo la escandinava Y forzando Mediante el reparto de freno trasero Que tiene El sobreviraje Y ahí es cuando alcanzas El agarre absurdo Que es el que no notas Al principio Cuando estás estrenando el coche ¿Lo veis? Sobreviras Y mira como sale Es absurdo Es absurdo tío Venga Vale Estamos dentro por muy poco Me voy a concentrar Lo que queda de vuelta ¿Vale? Vamos ¡Hostias! Vale Lo de Lo de que pierdes el efecto suelo En los pianos Ya tal ¿Eh? Joder Pero es que ahora viene la chican Que es lo más complicado Con diferencia A ver ¡Madre mía! Tantos años de pajas Y no giro el volante A la velocidad suficiente Tío Vale Lo tenemos Lo tenemos Esta es la buena ¿No? Sabía que era la buena No es que lo había dicho En todos los intentos ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Sebastián Fettel! ¡Yo al de World Champion! ¡Chicos! ¿Notáis que me estoy quedando sin bot ya? Es porque de verdad Me ha llevado una cantidad de intentos ¿Esto? La madre del amor hermoso De Cordero de la Venola Vale El primero lo tenemos Pero que locura es esta Tío Que locura es esta Como se les ocurrió meter algo De ese vejante dificultad En un puto juego Tío En una época en la que además No todo el mundo Tenía volante Yo recuerdo que cuando estaba En un equipo En Gran Turismo 5 La mitad de los jugadores Usaban mando Porque no era algo tan extendido Tener esto te convertía En un friki Al que le iban a esconder En la taquilla del instituto Con amianto ¿Vale? Porque eras raro y friki No era cool Ser friki no era guay ¿Vale? No era como ahora Era un problema muy serio ¿Vale? Hacer esto con mando Yo no No Esto es Vaya puta Lo que el récord del mundo Lo pego es que estará en 2-0-3 O alguna mierda de esas Tío Joder Vega 7 Vale Vamos Con Monza Dios Habría estado guapo Que metiesen una En lluvia o algo ¿Eh? Habría sido un detalle bonito ¿Y esto dónde coño Le voy a ganar a Sebastian Vettel Si no hay curvas? Y es donde he descubierto El exploit de agarre En el coche Coño Enfréntate A Sebastian Vettel Mis cojones Es mentira Me habéis estafado Me estás diciendo que Vettel Se ha hecho el oro Terminando en ceros En todas las pruebas Me cago en la puta Tío Es mentira Tío No me lo creo No me lo creo Lo voy a dar por válido Porque necesito el clickbait Pero ya no os creo Hace tiempo que dejé de creeros Tío En el histórico circuito de Monza Saldrás desde Boxes Y tendrás una vuelta De reconocimiento Tu principal preocupación Al pilotar el X 2010 En este circuito Es frenar En la entrada De las tres chicanes Al frenar desde 400 km por hora Hasta el menor error De cálculo Y nunca se me dieron Demasiado bien Las matemáticas De reconocer Puede hacer que entres Demasiado rápido En una curva Afortunadamente Las señales que te indican La distancia hasta las curvas Son muy visibles Por lo que podrás usar Las de referencia Para calcular la frenada correcta No tengo miedo De las chicanes Tío Este coche corre tanto Que para cuando llegue La chicane Probablemente la chicane O sea Habremos vuelto atrás En el tiempo A cuando las chicane No existían O sea Además intenta aprovechar Los pianos del interior De las chicane En tu favor Los pianos del interior De las chicane En mi favor Pero no habíamos dicho Que no podíamos coger Los interiores de las chicane Ni de los pianos Porque perdíamos el efecto suave Es que me encanta Porque vosotros no podéis verlo Porque os lo tapa Os lo tapa En la pedalera Pero si quito la pedalera ¿Vale? Podréis ver que los tiempos objetivos Son 2.04 para el oro 2.05 medio para plata 2.19 para el bronce ¿Entiendes? O sea Objetivo del bronce Termina Termina tío O sea Te puedes hacer la vuelta Con un Fiat 500 Si quieres que te sacase del bronce O sea Madre mía Quisieron contentar A todo el mundo con eso Whatever though Tío Lo agarra con miedo El volante ¿Vale? Lo agarra como si Se estuviese estirando En plan ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos con la vigésimo quinta! ¡Toma de contacto! Vale Pues Pues ya estaría ¡Ay! No llevo ocho intentos No llevo ocho intentos No llevo ocho intentos No llevo ocho intentos ¡Venga! ¡Vale! Este es el bueno Este es el bueno ¡I can feel it! ¡Let's go! Lo único que tenemos que hacer Para ganar Es ganar al fantasma Sebastián Fettel Que pretende ser Una broma De doble sentido ¿Vale? ¡Je! ¡Ah! Vamos a prender aquí En teoría Esto presenta Un reto muy difícil Porque te piden Que abordes los pianos Para aprovechar mejor Lo que es la trazada Del circuito Pero Esto está mal hecho Porque Mirad lo que puedo hacer No pasa nada Ahí Eso lo corto Y ya está Sebastián Fettel No supo jugar Con Michael Masi Aquí Red Bull Como siempre Con órdenes Tío Hacia dirección de carrera Pero bueno Esta mola Un huevo Tío De verdad Se te pone un poco dura ¿Vale? Se te pone un poco dura Llevando este trastor circuito Es muy Muy divertido Creo que el coche Se está divirtiendo más conmigo Que yo con él Pero Cuidado con pisar fuera Vale Esa curva Si le presenta Un pequeño desafío A la aerodinámica Del vehículo Pero bueno Tiene pinta De que en este reto No vamos a tener ningún Vale He hecho la primera vuelta En 1-0-2 El oro es 2-0-4 Eso significa Que no vamos Lo suficientemente rápido Así que Me voy a callar De una puta vez Aquí no estoy forzando Tanto el sobreviraje Del vehículo Porque hay que ser Mucho más preciso Que en Nürburgring Porque Es mucho más estrecho Y hay guardarraíles Y si los golpeas Te descalifican Madre mía Gira tan rápido Que la pantalla Tiene Tiring Tío Es una locura No notéis que A lo mejor Os puedo meter Una escena A cámara lenta En la que se vea Que los frames No se renderizan De manera correcta Y la pantalla Queda cortada De las dificultades Que tiene el videojuego Para renderizar Todo a esta velocidad Pero bueno Vale a ver Ah si lo tenemos Si 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 no Ok Vuelta a Monza En 58 segundos Creo que Creo que es más rápido Este coche En Monza Con Chicán Que un Formula 1 actual En Monza Sin Chicán O sea Puede dar para otro video Puede dar para otro video Pero bueno vale Segunda parte del reto Completada A ver Ha tenido un poco De trola ¿No? Ha tenido un poco De trola Porque me he comido Todos los pianos Pero Te vas a chivar Payaso Te baneo Vale vamos con la que Recuerdo que fue una putada Incluso con mando Sacando el bronce Que es Suzuka Suzuka era un puto canteo Putuka La putuka Teleputuka Venga vale Vamos allá Que nos depara Putuka Enfrentate a Sebastián Fettel Perdona Empezaba a pensar Que era El puto Verstappen O Riquiardo El celebritónico Trazó que es Suzuka Circuit Saldrás desde boxes Y tendrás una vuelta De reconocimiento Y una vuelta de crono Para irte a superesta Contrarreloj Enseguro de la Echa Enseguro de la Echa Enseguro de la Echa Enseguro de la Echa Para triunfar Deberás realizar una vuelta Perfecta a Suzuka A bordo del X 2010 La mayoría de pilatos Encontrará el trazado Muy difícil Como la madre De tu mejor amigo Por no hablar De intentar batir El crono objetivo Joder Que planos Joder Madre mía El índice de masa corporal Del público No llega A la edad promedio Del viewer De este canal Pero bueno Cada curva Requiere una concentración Total Pero la transición De la primera A la segunda Resulta especialmente Compleja Lo dudo Si tomas La primera curva Todo gas No podrás frenar A tiempo Para la segunda Por lo que deberás Contenerte con el acelerador Si lo haces así Sigue frenando En la entrada De la segunda curva Así deberías de poder Evitar el posible Subviraje Es decir Que el juego Acepta Que el vehículo Es bastante subvirador Interesante Ya habíamos notado Esto en Nürburgring Al pilotar En un circuito Con muchas curvas Como Putuka Resulta evidente Que el control Del acelerador Es de enorme importancia Para pilotar El X 2010 Verás Verás que para mantener La tracción Resulta evitar Emplear aceleración parcial Es decir No pisar el acelerador A fondo Podría decirse que Para dormir al X 2010 Ser sutil Adrián sutil Tal vez Con el acelerador Es la clave Florit Es el escalestre Tío De verdad Hay Hay que dosificar bien El gas Vale Me gusta más El toque de los retrovisores Porque hacen que parezca Como una pantalla CRT ¿No? Como Eso queda guay Dificilísima la primera En el primer intento Dosificar el gas Justo Si, si, si Claro Va butando el coche A ver Vale En fin Vale Ay me cago en su puta Vale Llevo como 11 intentos Y os mentiría Si dijese que le he pillado el tranquillo Porque he dicho que le he pillado el tranquillo En los anteriores 10 intentos Pero bueno vale Creo que más o menos sé Lo que hay que hacer Este circuito Se amolda bastante bien A lo que Exige el Red Bull Y es que No puedes utilizar tanto El exploit De sobreviraje Para tener mucho agarre Porque las curvas Son de muy alta velocidad Y o no tienes que frenar O frenas tampoco Que el coche no bascula No sobrevira Y no alcanzas ese agarre Absurdo En curva Vale Cuido con esa curva Salvo en esta curva En esta si que hay que Como podéis ver Hay que ir al fin Ahí a los rally Aquí recordar Recordad De suficar el gas Chicos Primero a 1500 caballos Pisando en hierba Debe ser que el ventilador De efecto sun Estaba cortando el césped Y he encontrado asfalto Ahí debajo Pero bueno Vale Cuidado en estas curvas Son muy peligrosas Porque El circuito no es tan ancho Como parece Para una puta nave espacial Y Te da la sensación De que en este coche Te sale más rentable Entrar rápido en la curva Que lento Porque Si entras Un kilómetro por hora Más lento Obviamente tienes más tiempo Para pesar las cosas Pero generas menos carga aerodinámica Y parece que no haces la curva Vale Vamos cuatro décimas Peor de lo que deberíamos Así que Me voy a callar Y voy a ir fino Voy a fluir Con el circuito Hayame speed Soy consumidor habitual de speed Soy scott speed Casi me atropello scott speed Una vez por cierto Una vez era doloroso creo Me voy a concentrar Creo que hay que ganar A ese fantasma Para el oro Creo Si Venga Lo tenemos Lo tenemos Ves Es que en cuanto Sobreviras Eso Betel No lo sabía Eso Betel No lo sabía Que cuando sobreviras Le sacas la chicha Al coche Esta curva no se hace Lo abierto Pero parece que lo he hecho bien Vale lo tenemos Tenemos el oro Tenemos el oro ¡Ah! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete a la mierda! ¡Ay no me sé La referencia frenada De la chican tampoco Madre mía 420 ¡Ay! ¡Nice! ¿Lo tenemos? ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Hemos batido a Betel! ¡Lo tenemos! ¡Hemos batido a Sebastián Fettel! ¡Yos! ¡Como una década después tíos! ¡Por fin! ¡Dios! ¡400! ¡Nice! ¡Dios! ¡Ah! ¡Jesucristo Redentor! De verdad Que ahora es fácil ¿No? Es fácil Porque Joder Diez años después Yo ya tengo el culo pelado He aprendido un montón de simuladores Pero sabéis lo que fue esto en la época Que se supone que ibas con un mando Mira, 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 mira Mirad esto tíos Mira Se me estaba empezando a pelar el dedo ya tío Me estaba haciendo callo Porque giras con tanta velocidad Y con tanta fuerza al volante Para ser preciso Que te lo raspas Y lo he movido Mirad Estaba movido Vaya movida Oh, vale Ladies and gentlemen We got Ya está Ni un vídeo Ni un vídeo X de Vettel o algo Ay, qué guapo ha estado Tío, que más tenemos Hostia De Jeff Gordon Experiencia de Cars De Gran Turismo Interesting Reto de Rally De Sebastian Loeb Un día le daremos caña a este también Podéis dejarme ir por los comentarios También Además de echarme un cable con este asunto Que me da miedo por cierto Haber mencionado en el vídeo Por si me puedo meter en un lío Pero bueno Espero que no Mi intención no es esa Podéis dejarme ir por los comentarios Si os ha molado este Rollo Vale Y si queréis que hagamos el reto de Sebastian Loeb Los retos y tal De hecho es que queríamos hacernos en directo En fin, nenes Espero que hayáis disfrutado del vídeo Y de mi nueva camiseta de Rollo Need for Speed Pro Street Vale Yo me lo he pasado de puta madre He de reconocer que Me lo he hecho antes de lo que me esperaba Pero Es que me lo he pasado muy bien Y cuando me lo he pasado Cuando me lo he pasado muy bien La verdad que me motiva mucho Y las cosas salen bastante rápido Pero esto es extremadamente difícil No obstante El reto de Lewis Hamilton Es más difícil En Gran Turismo Sport Es más difícil También he de reconocer que Joder Me sé lo de la ayuda del antiderrape Soy perro viejo En Gran Turismo 5 Y Encontro exploits Que en los juegos antiguos Abundan bastante Entonces eso ha facilitado las cosas Sin exploit Y sin antiderrape Las cosas podrían haber sido Bastante más difíciles Pero bueno En cualquier caso Aquí lo tenemos Hemos batido a Sebastian Vettel Haberle echado Red Bull Al depósito Nene Así que espero que hayáis disfrutado Del vídeo que haya quedado curiosote Estos retos ocultos De la era De Youtube En la que Todavía el Simracing No tenía un hueco En dicha plataforma Han quedado bastante ocultos Y eran bastante interesantes Pero sé que están presentes En la memoria De prácticamente todos los jugadores De Gran Turismo En la actualidad Así que está bien recordarlos De vez en cuando Por ahora Aléjate Que hueles a mierda Y está guay Empieza a funcionar El tema del nuevo setup Todavía tengo que grabaros Ese vídeo Pero como podéis ver Os lo dije Ahora tengo el setup principal Donde tengo todo Para jugar a nivel competitivo Y el setup secundario Donde puedo grabar Este tipo de gilipolleces Con cualquier consola Porque solo tengo que poner La consola aquí abajo Y poner cualquier volante Compatible que tenga por ahí Es cojonudo En cualquier caso Vamos a darle una lección A este niño malo Y que vuelva al rincón De pensar Que bien Igualito que Estaba jugando con esta fuerza Con esta firmeza Se movía de un lado para otro Que daba asco Pero bueno Nes Como siempre Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Nostálgico Tendremos que rememorar También Gran Turismo 5 De manera más calmada Analizando un poco El modo historia Los gráficos y demás Un buen vídeo De esos que te den Ganas de cagar O para que te acompañe Al cagar Porque este si que te da Ganas de cagar De cagar sangre Porque joder Ha tenido que ser Como ver la cámara rápida Pero bueno En cualquier caso Nenes Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Un abrazo muy fuerte Pesos de la voz de los fijoles Como siempre Bueno nenes Os dejo por aquí A Heiki El alien de Air Racing Bailante No parlante Mira como baila Toma baile El Fortnite Cojones Soy yo contigo En fin nenes Si os ha gustado Si no os ha disgustado Más bien el vídeo Dadle a like Dadle a like Suscríbete Para más contenido así Y bueno En la descripción Tienes una serie De enlaces de interés Que no polla No folla Así que tienes el Twitch Por si quieres apoyar No puedo prometer Que por suscribirte Vayas a echar un polvo Pero oye Pues no sé A lo mejor Puedes financiármelos a mí Dicho esto Tienes también el Instagram Donde aviso a los directos Donde grabamos Muy probablemente El vídeo que acabas de ver Y donde finjo Soy normal Y Twitter donde me quejo De la vida Un abrazo muy fuerte Soldados Y say nada Y podría dejar este outro Para más vídeos